¿Cómo está transcurriendo esta jornada de paro? Bien, con total normalidad, estamos manifestando dentro de las reglas que corresponden, así que todo bien. ¿Les han comunicado algo del Ejecutivo? No, hasta ahora no, así que estamos a la espera a ver qué va a pasar después de este paro. ¿Cómo anda el acatamiento? El acatamiento es total, porque estamos nosotros acá, pero en las otras direcciones, toda la gente que está en negro y la que está contratada no ha salido, pero está en su lugar de trabajo sin realizar tareas. Bueno, Carlos, una jornada difícil hoy, hubo una especie de toma del edificio de los empleados. ¿Cómo está transcurriendo esto hoy? ¿Has hablado con ellos? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, una jornada complicada. Lamentablemente hemos llegado, la gente del sindicato, ha llegado un momento de intolerancia tal que, bueno, estas son las consecuencias, pedimos disculpas a la ciudadanía en general, porque, bueno, esta manifestación empezó muy temprano, con mucho ruido, las calles que rodean el edificio por ahí no se puede transitar con total normalidad y, bueno, pedimos disculpas por esto. Sí, no es una jornada normal, no ha habido una toma, están manifestando fuera del edificio e ingresan regularmente al mismo, pero hay mucha gente que está trabajando con total normalidad. ¿Tenés quejas de ciudadanos que no hayan podido acceder al municipio? Ha habido algunos casos de ciudadanos que se le ha costado ingresar al edificio, en algún momento también estuvo la puerta cerrada, que, bueno, solucionamos esto porque creemos en el derecho de huelga, por ahí no podemos ponernos de acuerdo con respecto si era el momento o no era el momento, pero es un derecho que tienen adquirido todos los trabajadores. Ahora, cuando ese derecho perjudica al ciudadano en común o al resto de los empleados que tenemos ganas de trabajar, ahí sí ya los términos tienen que ser otros. ¿Hay alguna reunión prevista para esta tarde? Porque se hablaba de que a la tarde se los iba a recibir el intendente, ¿hay algo de esto? Posiblemente. Ayer me tuve un comunicado telefónico del señor Biagotti, diciéndome de que hoy por la tarde podíamos tener una reunión con el señor intendente. No hay una hora precisa, pero sí está el compromiso de tener una reunión con el señor intendente. Bien. ¿Ven que puede estar más cerca un arreglo? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque acá la gente está unida, está muy desconforme o disconforme de lo que está ocurriendo. El acatamiento es total. Hoy más que nunca estamos unidos. ¿Hasta cuánto van a estirar el arreglo? ¿En cuánto arregla? Nosotros vamos con el 12%, que es lo que se habló en una asamblea que tuvimos con el personal y vamos con ese porcentaje a la mesa de negociación. Comisario Inspector Molina, ¿cómo está la situación de seguridad acá en el edificio municipal? No, totalmente controlado, tranquilos. Tenemos una manifestación de unas 50 personas aproximadamente. Lo están haciendo con total normalidad. ¿El ingreso al municipio no ha tenido consecuencias? No ha tenido consecuencias. Por el momento está... todo el mundo entra y sale sin ningún problema. ¿Tuvieron quejas de ciudadanos que no pudieron ingresar al municipio? No, no, para nada. Hasta el momento no hemos tenido ninguna queja en ese sentido. Si esto persiste, ¿qué van a hacer, Carlos? Esperemos que no persista. El Intendente la semana pasada viajó en dos oportunidades a Córdoba, pura y exclusivamente, para ver si se puede generar por parte del gobierno provincial un anticipo de la coparticipación. Hoy está el Intendente en Córdoba tratando que haya una reunión entre los delegados sindicales y el señor Intendente. Y bueno, ojalá encontremos una respuesta, podamos dar una respuesta pronta como para que se solucionen todos estos conflictos. Ellos nos decían recién que se van a mantener firme en el 12% y que no iban a aceptar dinero en negro. Esto también habrá una instancia distinta de diálogo, ¿no? Mirá, en la ciudad hemos tenido empresas en las cuales en el transcurso del año no han trabajado normalmente. Hay empresas en la ciudad donde los empleados festejaron poder trabajar la jornada completa. Nosotros el año pasado le dimos a nuestros empleados municipales casi el 35% de aumento. En lo que llevamos del año, llevamos un acumulado del 13.38. Me parece que por ahí, vuelvo a reiterar, por ahí como evoluciona la economía en general, entiendo que a todos nos interesaría ganar mucho más de lo que estamos ganando, pero también hay que entender que la situación general no es la óptima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!